Y fue decretada la alerta roja de calamidad pública en vigía del fuerte Antioquia por la inundación causada por el río Atrato y varios afluentes. Son 1.856 familias afectadas. Sus viviendas están anegadas y los cultivos destruidos por la corriente. El temor de los damnificados aumenta porque en la cuenca de los ríos no para de llorar. En Canoa es la única forma que tienen las familias de transitar por la población. El agua alcanza los 50 centímetros de altura. En las calles tienen que ser por canoas o la parte acuática porque no hay ni una calle donde se pueda transitar la persona sin mojarse. El agua en algunos sectores quedó estancada. Ya hay presencia de mosquitos y malos olores. Tenemos 658 viviendas afectadas en todo el municipio. Para un total de familias de 1.856 familias. En Murindo, Antioquia también es una catástrofe la inundación. La corriente abrió un boquete de 5 metros. Por allí el agua entra sin control. La población intenta, con un dique artesanal, evitar que aumente la inundación. El hospital San Bartolomé fue evacuado porque el agua solo dejó seco una parte de las oficinas. Los consultorios, las salas de recuperación, urgencias y habitaciones están anegadas. Los funcionarios improvisaron tablas.